Nos vamos con la información hacia el río Paraná en realidad, porque este último fin de semana con muy buen criterio, los integrantes de la Comisión de Club de Pesca, también del grupo Los Chacales y también los pequeñitos de la Escuela Infantil de Pesca y otras organizaciones decidieron sumarse a unar esfuerzos y realizar una recorrida por el río Paraná para limpiarlo, nada más y nada menos. Y el resultado es sorprendente, alrededor de 2.000 kilogramos de basura fueron retiradas del río Paraná, neumáticos, plásticos, bolsas, prácticamente de todo, botellas, entre otros residuos. Sobre esta tarea hemos dialogado con el titular de la Comisión de Club de Pesca, Raúl Ratke. Sí, era una actividad que teníamos organizada con la Comisión del Club de Pesca, que lo habíamos organizado el lunes, cuando habíamos terminado la reunión, que era hacer la primera juntada de basura del río Paraná, o sea, de nuestra jurisdicción, de la jurisdicción de Monte Carlo. Así que la hicimos ayer, invitándole a todos los socios y al público en general que andaba por la costa caminando, y la verdad fue un éxito porque se prendieron y se juntó, yo calculo que más o menos alrededor de 2.000 kilos de basura. ¿Le sorprendió a ustedes esta cantidad de basura? Nosotros lo habíamos hecho ya cuando no éramos de la Comisión de Club de Pesca, éramos un grupo de amigos que hacíamos esas actividades, y habíamos hecho un repaso y juntamos una buena cantidad. Ahora ha sido el año pasado, y este año otra vez lo hicimos de nuevo ahora, y aprovechando la bajante del río, increíble la cantidad de basura, sí, se sigue juntando, sigue habiendo, y te puedo asegurar que todavía no se terminó de hacer un repaso bueno, porque no te da las manos casi prácticamente. ¿Qué tipo de basura había? Y tener de todo, botella, cámara de bicicleta, llanta de moto, silla, no sé, lo que te puedas imaginar. Juntamos un camioncito y se llenó prácticamente. ¿Cuál es el pedido que se le pudo hacer justamente a los pescadores que van a la costa ahora, quizás en vacaciones? Y más que nada, ayer se vio y había mucha gente en el río, y también mientras hacíamos ese trabajo se le contaba lo que estábamos haciendo, y también explicarle y decirle que tengan concientización de lo que hacen o de la basura que llevan, que lo lleven de nuevo en su misma mochila. Y la gente entiende y después también mismo se prendían y empezaban a juntar basura con nosotros, y la verdad fue un domingo espectacular. Gracias. Gracias.